Bueno, ese equipo RS, Murosanctus, es una idea que tuvimos siempre con Rubén por Facundo. Y hace años que con Rubén, el padre, estamos comprando yeguas, potrencas, en remate, y hacer la doma, hacer la hechura, y siempre soñamos con Rubén de encontrar un equipo buenísimo para Facundo. Entonces, cuando terminó la última temporada, había que encontrar un equipo, y tuvimos la idea, y Facu tuvo la idea, de poner RS como club en memoria de su padre. Bueno, el equipo, por supuesto, Zapo y Facundo, son una par que me parece increíble, y asumieron dos jugadores que son fantásticos también, Alfredo Capella, que conozco de muchos años, gané el Open de France con Alfredo y Facu, y Vizcacha, y también Fran, que yo sé que lo veo acá, lo veo en Argentina, es un jugador excepcional, entonces pienso que es un equipazo, que es un equipo que puede llegar, que es una de las cuatro mejores. Bueno, con Facu es una relación de mucho tiempo, hace como ganamos el Open de France juntos en 2011, y de ahí tuvimos una relación importante, porque empecé a jugar con su tío, Carlito, que es un señor, un amigo, un hermano, es un tipo excepcional, y tuvo un accidente importante, y de corazón, y por suerte habíamos comprado un defibrilador. Y ese defibrilador lo salvó la vida a Carlito, y todavía tengo la emoción en la voz. Y bueno, se salvó la vida, y de ahí empezó una relación muy fuerte con la familia. Y después encontré a Rubén, el hermano de Carlito, que también era un hermano para mí, me ayudó todo a hacer, todo lo que hizo en Argentina lo hizo con él, él me encontró el lugar, me hizo la doma de todos los caballos, entonces con Rubén teníamos también una relación muy fuerte, y todo empezó con Carlito y Facundo. Y entonces estamos como una familia ahora, hace más de diez años. ¿Qué esperas para esta temporada diferente en Argentina? ¿Cómo crees que va a ser? Bueno, no soy una diosa que sabe todo, pero me parece que va a ser, se va a ser, para mí se va a ser, porque hay mucha gente que vive desde eso, y que no pueden parar el polo así, pero puede ser sin gente para mirar. Eso va a ser un problema para la asociación, y bueno, va a ser un problema de plata, y también para la cría va a ser complicado, porque los extranjeros vienen en Argentina para comprar caballos, entonces todo va a ser muy complicado, pero bueno, se va a jugar, esperemos que sí. En cuanto a esta temporada, diferente también, ¿qué me parece de Inglaterra? Bueno, Inglaterra es siempre el mejor lugar de Europa para jugar al polo, las canchas son buenísimas, la organización son impecables, siempre acá es un placer, que hay gente para mirar o no, el placer es siempre igual, es siempre presente. Como cierre, para alentar al equipo en la temporada argentina, ¿me podés decir, vamos Murug Santos RS en esta temporada argentina, aguante Murug Santos? Sí, la verdad que tenemos mucha fe, tenemos mucha gana, y bueno, los cuatro jugadores que son impresionantes, que jueguen para RS, para Rubén, que jueguen para Murug Santos, y que jueguen para RS, Murug Santos, por favor.